Bienvenido al Centro de Educación a Distancia en línea del Templo Shaolin de México AC y la Familia Yang de México. Vamos a mostrarte rápidamente cómo funciona. Lo primero que tienes que hacer es ir hasta abajo de toda la página, hasta acá, y en esta esquinita vas a encontrar un botón que dice Login. Cuando presionas este botón te va a aparecer la sección para que pongas tu usuario y contraseña, pero si es la primera vez que ingresas tendrás que registrarte. Cuando presionas el botón Registrarse, que está aquí abajo, te va a llevar a esta sección que también puedes llegar presionando en Mi Cuenta. Cuando presionas en Mi Cuenta aparecen todos los datos de tu cuenta, pero en esta ocasión no eres un miembro todavía, así que no tienes ningún dato. Por eso aparece aquí este alerta en esta sección. Entonces vamos a seleccionar un curso. Por ejemplo, aquí tenemos un curso gratuito en el que puedes participar. Le damos seleccionar y en ese momento te aparece el formulario. Vamos a seleccionar un nombre de usuario, esperando que nadie lo haya utilizado. Y selecciono una contraseña, cualquiera la que yo quiera que me pueda acordar de ella fácilmente. Ahora mi correo electrónico. Y después confirmar mi correo electrónico. Y ya está. Vamos a presionar en el botón de No soy un robot para prevenir el spam. Y listo. Enviar y confirmar. Ahora sí, ya estoy inscrito en el sistema y tengo aquí la confirmación de mis datos. Del lado derecho apareció ahora esta cajita, que al desplegarla puedo ver todos los módulos del curso al que me he inscrito. Pero solamente tengo accesible la primera parte. Esto es porque debo completar la primera parte del curso para poder continuar. Así que le damos clic en la unidad 1 y podemos comenzar. Aquí van a aparecer todas las explicaciones, los videos que tengo que observar. Dando un clic sobre el video, empieza a correr el video. Y al final tengo la opción de escribir algún comentario. Por ejemplo, yo aquí ya he escrito, es correcto practicar después de comer. Y el administrador me ha contestado que no. En esta sección tú puedes observar los comentarios de todas las personas que han visto esta lección. Y tal vez puedas tomar alguno útil para ti. Y si lo deseas, aquí en este espacio, podemos escribir un comentario. Este le será llegado a mi tutor y él me responderá a la brevedad posible. Ahora sí, ya que vi este video, puedo marcar la sección en este recuadro verde como completada. La marco como completada y ya puedo avanzar con este botón a la siguiente unidad. Ahora sí, del lado derecho mi menú desplegable ya me permite moverme entre unidad y unidad. Y también me ha indicado cuál he completado y cuáles no. Se recomienda que visites las unidades constantemente, ya que ponemos algunas modificaciones, agregamos contenido o incluso puede aparecer de pronto aquí un cuestionario que te pedimos que contestes para ver tu comprensión. Ya que este sistema es totalmente automatizado y en línea, nosotros constantemente estamos en contacto con los usuarios para ver si tienen alguna duda o incluso enviarles cuestionarios o nuevos videos que puedan observar. También en esta sección de tutores, tú puedes solicitar una charla con tu tutor, que puede ser en videoconferencia o escrita a través de un chat. Y si lo deseas, al final del curso podrás hacer una certificación. En esta opción de cursos, puedes encontrar todos los cursos disponibles y inscribirte a alguno. Y en mi cuenta, podrás ver siempre tu progreso a que estás suscrito y del lado derecho comenzar a tomar la sesión nuevamente o avanzar a la siguiente. Y eso es todo. Cuando necesites salir, solamente ve a la esquina y presiona el botón de Logout. Muy bien, ya ves qué fácil es. Estamos muy contentos de que hayas iniciado en este sistema de cursos en línea. Por supuesto, también lo mejor es que puedas practicar en vivo con nosotros. Puedes encontrar en esta lista centros autorizados, los centros autorizados en todo el país y en el extranjero, con los que puedes acercarte para practicar. Pero si no es así, nuestra opción de cursos en línea es una opción ideal para ti. ¡Eso es todo!